Felicidades querido pueblo panameño, hoy nos alegra celebrar de manera especial a Santa María la Antigua Nuestra Patrona, Patrona de Panamá. Qué bendición poder escuchar la palabra de Dios, cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, la Virgen Santísima dice, Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, santo es su nombre, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La misericordia de la cual habla María es su propio Hijo, tiene un rostro, es Jesús. Por eso damos gracias a Dios, y al celebrar que somos la primera diócesis en tierra firme, de la mano de María, celebramos nuestra identidad. Una iglesia que tiene 507 años el día de hoy. Que el Señor nos bendiga, pidamos al Señor que la misericordia suya derrame también su gracia en nuestros corazones, como lo hizo en su madre. Felicidades, queridos hermanos y hermanas.